Tenemos una amasadora con capacidades de 20 litros. En esta acabamos de preparar una masa para pizza. Viene, porque vamos a tener, tenemos aquí un timer. Tenemos un encendido, reversa y apagado. Aquí lo que está haciendo es partir esta masa, que ya está hecha en este momento, vamos a apagarlo. De hecho, con este equipo, en la producción quieren ver con su estado, esta rejilla es seguro y es un apagado. Entonces, está equipado también con su gancho para su producción en amasadora. Trabaja a 110 volts y, como decía, un datón de 20 litros.